El origen venezolano reportó a través de sus redes sociales el caso de una persona de nacionalidad venezolana aparentemente desaparecida en alta mar. De acuerdo con la publicación, al parecer zarpó en una embarcación desde San Andrés con destino a Centroamérica. La situación es investigada por las autoridades competentes. Al respecto, se pronunció el contraalmirante Hernando Matos, comandante del CECI. Tenemos una situación en estos momentos en la que nos reportan de posiblemente una lancha que sufrió un volcamiento llegando a Nicaragua, donde hay cuatro personas desaparecidas. Ya entramos en comunicación con las autoridades nicaragüenses, con la fuerza naval nicaragüense. Sin embargo, ellos manifiestan que no han recibido ninguna información al respecto. Ya les dimos la información y la pusimos en contacto con la familiar de una de las personas, al parecer, desaparecidas en este incidente. Es de anotar que el tráfico de migrantes no ha sido nuevo para las autoridades, ya que este se ha presentado en otras ocasiones, debido a que personas genoscrupulosas han visto a San Andrés como puente para llegar a Centroamérica. Migración, la gobernación, con nuestra Policía Nacional también estuvimos tocando el tema. Esto es algo que no es nuevo en la isla. Si recordamos, ya en los años 2010, 2012, también tuvimos una situación similar en nuestras islas, donde se utilizaban las islas de Providencia y de San Andrés como salto para ir a Centroamérica y de ahí coger hacia los Estados Unidos. Esto, en esa época, ocasionó muchísimos accidentes, donde hubo muchas tragedias que lamentar y muchas familias que perdieron familiares en estas travesías. Hoy estamos evidenciando nuevamente esta situación con personas migrantes que quieren alcanzar el sueño americano. Varias embarcaciones han sido detenidas este año, quienes realizaban transporte ilegal de persona por mar territorial. Armada Nacional, en este año, ya ha detenido cuatro embarcaciones con más de 50 personas extranjeras que pretendían hacer este tránsito ilegal hacia Nicaragua. Es ilegal porque las embarcaciones no cumplen con la normatividad, la seguridad para el transporte de personas. Son... Son... Son...